Venomoth en un minuto, lleguemos a 750 likes por esta polilla gigante Pokémon Bicho Veneno, proveniente de la región de Canto Curiosamente, existen teorías que dicen que este papo es la evolución de Metapod y no de Venonat Debido a las similitudes que tienen, y que hacer una evolución de Venonat fue una simple cuestión de confusión Pero tranquilo, ya que resulta que Venonat y Venomoth estaban diseñados muchísimo antes de que diseñaran la línea evolutiva de Caterp Está bueno soñar, pero no exageremos Este Pokémon no es precisamente conocido, y yo tampoco tengo una anécdota muy graciosa con respecto a él Pero por sus descripciones en la Pokédex podríamos decir que es como un capo de la droga Prefiere moverse de noche, y siempre que se mueve ve esparciendo polvos, ya que sus alas están cubiertas de esto Tiene polvos para dormirte, para paralizarte, para envenenarte, y que te pongas en... ¿Quién iba a pensar que detrás de esos ojos inexpresivos y ese color moradito que me recuerda al mismísimo Vegetta 777 Y vamos a encontrar a una de las más grandes mentes criminales que existen todos los tiempos que llevamos conociendo el mundo Pokémon Aunque ahora tiene sentido que Sabrina lo tuviera en su equipo, porque con esos polvos que tienen las alas cualquiera cree que puede doblar cucharas con la mente Y ya, yo procedo a despedirme, conmigo será hasta el próximo video, no se arruinen la vida consumiendo polvos raros de Venomoth Cuídense muchísimo, y... ¡váis!